Juan Collado se debate entre la vida y la muerte, tuvo derrame cerebral. El esposo de la actriz mexicana Yadira Carrillo y exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, se debate entre la vida y la muerte, tuvo derrame cerebral y se mantiene con un estado crítico. Revelaron sus hijos tras haber tenido que ser operado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo a un comunicado de los hijos mayores del litigante, Juan Collado, el pasado miércoles 7 de junio comenzó a sentirse mal, por lo que fue valorado por personal médico del reclusorio norte, donde se encuentra preso desde hace tres años, quienes determinaron que tenía que ser tratado por especialistas en un hospital. Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular, con lesiones intermedias, es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos, explicaron sus familiares. Ahondaron que lo que presentó Juan Collado se asemeja a un derrame cerebral y que incluso puede ser tomado como una advertencia de que se pueda presentar este mismo en un futuro cercano, por lo que requiere de atención especializada, explicaron. Es por ello que debe permanecer bajo estricta vigilancia hasta lograr su estabilización y la recuperación de su salud, puntualizaron. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.